Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años. El sistema preventivo de fraudes y PREF, creado por la Superintendencia de Industria y Comercio, evita que terceros ajenos a los titulares de los registros públicos que permanecen en la Cámara de Comercio modifiquen la información. Lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio es darnos una instrucción frente a lo que tiene que ver con el chequeo de la identidad de esta persona ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si su matrícula mercantil se encuentra inactiva desde hace más de tres años, usted debe acercarse personalmente a la Cámara, hacer la renovación y al mismo tiempo actualizar sus datos. Es un sistema que nos da mucha tranquilidad frente al registro para que se puedan evitar esos fraudes y esos temas que no son muy comunes realmente, pero con que hayan uno o dos casos de estos, pues hay que ponerles atención. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga, 100 años.